Bueno, Fernando, han tenido un fin de semana bastante ajetreado al respecto de todas las operaciones en los distintos municipios que se han realizado de rescate específicamente también de las personas afectadas por todas estas situaciones por la lluvia. ¿Cómo está Pablo César? Cuéntanos cuál es la situación, cuántos trabajos se han realizado. Buenos días. Buen día. Aún las unidades de emergencia de la Gobernación continúan con el trabajo en cuatro municipios. Los vamos a detallar. En el municipio de Pailón continúan los trabajos. Un equipo con todo el equipamiento de rescate ha entrado a la comunidad del BID anoche y ha extraído cinco personas de la tercera edad y un niño. Con un total evacuado de 57 familias, cinco personas mayores y un niño. En Paila, en total, se ha logrado evacuar 31 personas. Aún continúa el monitoreo por parte de la unidad de rescate. En el municipio de San Pedro se ha enviado un equipo con ayuda humanitaria, lo cual es para alimentos, unos 570 kilos de alimentos para olla común y poder asistir a las personas que están evacuadas en los albergues temporales. Ahora tenemos la información de que hay unas personas atrapadas en una comunidad alejada. Están haciendo el monitoreo y la verificación para poder ingresar y rescatarlos. ¿La comunidad dónde específicamente? Es la comunidad 24 de septiembre que está en el municipio de San Pedro. Y tuvimos la información de que en Santa Rosa hubo una persona desaparecida, la cual ya ha sido rescatada por sus mismos familiares, lamentablemente fallecida. Y el municipio que tenemos más afectado, que es San Julián, tiene en total 71 familias evacuadas en ocho comunidades. Esto se realizó mediante vía aérea con helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana con rescatistas del SAR. Y estas personas han sido evacuadas al municipio de San Julián y a la comunidad Madrecitas. ¿Para hoy qué operaciones de rescate se tienen previstas entonces o dónde están los equipos todavía trabajando? Luego de haber realizado las operaciones y haber extraído a estas personas a los lugares que ya habían sido identificados, ahora se van a sentar los rescatistas a poder hacer una planificación, a recabar toda la información necesaria y posteriormente hacer un monitoreo y poder identificar otras zonas que no han sido reportadas. Bien, gracias, Armando Gutiérrez. Ha sido importante conocer lo que nos está diciendo ahí el personero del COED para también entender lo que se está haciendo, el trabajo que se está realizando desde la Gobernación.